A vos Niño Franco, en este chabamé te quiero nombrar Vos que supiste llevar tu Atlético Magia desde tu cuna natal Hoy con tus 62 pirulos, sos técnico y padre también Allá en Entre Ríos, provincia que sabe querer Y así quería saludarte, tu gente, Rubén Chori Suárez Que son de tu pago también Saludos para todo este río ¿Y cómo lo bailan en el campo, el santiagueño? Sigan bailando nomás, sigan bailando ¿Qué te parece Choy Suárez? Saca baila la chinita también Y la gente del Bagual, de Paraboros con Luis Un saludo, que es carnaval el ojo, que es carnaval el Esto es Alejandro y su grupo Imperio Y nos vamos Música 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 Música